Bienvenido a Grandes Regiones de Egipto. La vida del antiguo Egipto se concentraba en las orillas del Nilo y se dividía en dos regiones. El Bajo Egipto se situaba en el delta del Nilo, cerca del mar Mediterráneo, y el Alto Egipto estaba al sur, adentrándose en África. Por su proximidad al mar Mediterráneo, las temperaturas en el Bajo Egipto eran menos extremas que en el Alto Egipto. Hasta el año 3100 antes de la Era Común y la unificación de Egipto, cada región tenía su faraón y su corona. La corona del Bajo Egipto era roja y portaba los símbolos del papiro y la abeja. La corona del Alto Egipto era blanca y portaba los símbolos del loto y el junco. En ambas regiones había ciudades de Egipto. En especial Memphis, en el Bajo Egipto, y Tebas, en el Alto Egipto. En ambas regiones existían cultos religiosos diferentes. Cada uno veneraba a sus propios dioses. Muchos de los templos estaban diseñados de forma que representaran a las dos regiones y las ceremonias incluían a menudo al Alto y al Bajo Egipto en sus ritos. Zemba, au! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!